El presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, economista Osvaldo Larriba, indicó que el proyecto de ley de minería aprobado por la Asamblea Nacional ha tenido dos observaciones por parte del primer mandatario. A la ley minera, el señor presidente ha hecho dos observaciones, un veto parcial. En el primero de ellos, pues es una inconsistencia de parte nuestra en el sentido de la contradicción en el artículo 27, en el segundo innumerado, en el sentido de que se solicita una información ante un notario público y en una segunda parte se señala de que no es necesaria la notarización. Entonces es un aspecto realmente más de forma que lo vamos a aceptar inmediatamente. La comisión se reunirá el día de mañana o el miércoles para presentar un informe al seno del Pleno para que resuelva sobre este veto parcial. La segunda observación del señor presidente es sobre una transitoria sexta en donde que pedíamos de que se realice un censo a los mineros, sobre todo a los artesanos, de las diferentes localidades en donde se realiza esta actividad. Sin embargo, pues el presidente señala de que ya se ha hecho el censo y de que realmente pues se daría paso tal vez a la inclusión de mineros ilegales en este nuevo censo. Además, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, doctora Rosana Alvarado, se pronunció sobre el pedido de asilo de Edward Snowed al Ecuador. El tema Snowden no puede ser tomado como un tema político de discusión o de debate al interior de la Asamblea Nacional. Si es que se tratara de un tema legislativo, tengan la seguridad de que probablemente ya hubiera sido discutido allí y con la votación de Alianza País pues sería suficiente para asumir una decisión como esta, pero no nos corresponde. Quiero ser súper clara, el tema del asilo diplomático es una facultad sobre la cual solamente puede pronunciarse la Cancillería porque es una potestad del Estado ecuatoriano, no de la Asamblea Nacional.